El Rainbow Six arranca la competidora, la partida es mala para el 2, Ishka Baja, se queda en el último lugar, salta rápidamente la Igua Supernova Wildcat y por la parte interna la Igua Coma Save Life a tratar de buscar la primera colocación. En el tercero se viene acomodando Prairie Sile y en el cuarto por la parte de sendero de la cancha, Water Memorable, luego viene recuperándose Ishka Baja, mientras que la número 5, la Igua Limón Ice, está en la última colocación, pasando ahora al penúltimo lugar. Domina el 1, Coma Save Life, insiste por la parte externa de Supernova Wildcat, está solamente a tres cuartos de cuerpo en 22.2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Prairie Sile y en el cuarto está la Llego Water Memorable, luego trata de movilizarse la número 5, Limón Ice, mientras que la número 2, Ishka Baja, continúa en la última colocación, se defiende Coma Save Life por la parte interna, sigue la presión del 3, allá viene por fuera Prairie Sile a tratar de comprometerlas, en el cuarto viene apareciendo Water Memorable, desde el fondo intenta movilizarse la Llego a Ishka Baja, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, Pardura en punta, la número 1, trae ventaja de dos cuerpos, sigue presionando por fuera Prairie Sile y contra la puntera, dominando, la Llego a Coma Save Life, insiste para el segundo, la Llego a Water Memorable, que atropella mucho por la parte externa, se defiende Coma Save Life con Water Memorable, corre mucho por la parte externa, pero muy tarde les ganó el 1, Coma Save Life, segundo para Water Memorable, tercero Prairie Sile y cuarto para Limón Ice. ¡Gracias!